El gobierno ha descartado de plano un colapso en los procesos de regularización de inmigrantes. Se ha anunciado un plan, eso sí, de reforzamiento de atención. Entiendo que más de 160 puntos en diferentes partes del país van a permitir agilizar los procesos de regularización. Mientras los consulados de Chile, especialmente en Venezuela y en Haití, sufren también el colapso de muchísimos ciudadanos que quieren buscar la forma de tramitar sus visas. Claro, y allí también requieren refuerzo. Vamos a tomar contacto a esta hora con Álvaro Belolio. Ya lo vemos en pantalla, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Qué difícil no imaginar, Álvaro, que hay un colapso porque las imágenes dicen otra cosa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola. Buenos días, Priscila. Buenos días, José Antonio. A todos los que están, a todos los auditores. Efectivamente, nosotros sabíamos que los anuncios anunciados iban a generar un poco de ansiedad. Es por eso que, por lo menos en Chile, tenemos más de 160 oficinas de Chilatiende que van a estar justamente viendo a la gente, poniendo a regularizar e inscribirse en esta primera etapa del proceso. Y adicionalmente, vamos a tener lugares especiales como, por ejemplo, el Estadio Víctor Jara. Así que este lunes, desde las 9 de la mañana, van a poder estar adelante atendiendo en más de 40 puntos. Sobre los consulados y embajadas, hay que tener que, tanto la visa responsable democrática como la visa consular para turismo en Haití, se pueden pedir de forma digital. Entonces, nosotros justamente llamamos a las personas que quieran participar en este proceso, que agenden su obra de forma digital. En la página web de Relaciones Exteriores está toda la información. Y así, justamente, hacer una fila online y poder acudir de forma ordenada al consulado. Sí, bueno, entendemos que el acceso a Internet en Haití es bien limitado. Por lo tanto, uno podría comprender que se requiere de una cita presencial. En ese caso, en Venezuela, quizás la cosa puede ser un poquito más rápida a través de Internet. Ahora, me gustaría preguntarte por los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa a muchos inmigrantes? ¿Cómo están los plazos? Porque se hablaba del 8 de abril, se abre una ventana de 30 días, de 60. A ver si tú nos puedes explicar bien, porque hay mucha gente extranjera que a esta hora nos está sintonizando. Yo creo que hay dos etapas. Primero, vamos a hacer la etapa de inscripción. Por lo tanto, llamamos a todos los extranjeros que quieran participar en esta etapa, a partir del próximo lunes, lunes 23, acercarse a su oficina de Chilatiende, a su oficina de la Gobernación, a la oficina de extranjería o al Estadio Víctor Jara, y solo necesitan llevar su documento de identificación. Ahora bien, aquellos que entraron por paso clandestino o entraron de forma irregular y no pueden justificar en qué momento llegaron a Chile, es decir, no tienen una tarjeta de turismo, tienen 30 días, es decir, del 23 de abril al 23 de mayo, para acudir presencialmente a estos lugares. Aquellos que efectivamente entraron por paso regular y se les venció su visa de turismo, están trabajando sin tener permiso y otras condiciones que están todas claramente expuestas en la página web, tanto del gobierno como extranjería, tienen 90 días, a partir del 23 de abril hasta el 22 de julio, para acercarse a estos puntos de atención. Una vez terminada esta etapa de inscripción, nosotros los vamos a llamar y los vamos a contactar para que efectivamente puedan traer su certificado de antecedentes y los papeles que sean necesarios. Es importante considerar que desde que empieza este proceso el próximo lunes hasta el fin del proceso, hay casi 14 meses, es decir, tenemos hasta el 22 de julio del 2019 para que tengan su certificado de antecedentes y todos sus datos. Por lo tanto, el llamado es justamente a que en esta primera instancia vayan a inscribirse y lleguen un documento de identificación y en la segunda etapa van a tener un tiempo más que suficiente para conseguir su certificado de antecedentes y todos los requerimientos que están especificados en la página web. Voy a preguntar qué pasa con aquellas personas que entraron al país después del 8 de abril. Probablemente se sienten allí en el limbo, no saben qué hacer. ¿Qué información se les puede entregar a ellos? Específicamente si alguien entró después del 8 de abril puede seguir todos los caminos normales que tienen las visas. O sea, tenemos la visa sujeta a contrato, hay visas transitorias, hay visas para profesionales. Ellos entraron a Chile como turistas y tienen todas las opciones que hoy en día existen. Nosotros solo estamos agregando visas adicionales para hacer un proceso que sea seguro, ordenado y regular. Y como dijo el presidente Sebastián Piñera, ordenar la casa. Y cuando ellos ya entregan todos los papeles y probablemente ya presentado toda la documentación que se requiere, ¿cuánto tienen que esperar para la respuesta de si son aprobados o no? Justamente los primeros tres meses de este proceso de inscripción, una vez nosotros terminado este proceso los vamos a empezar a llamar y cuando validemos y entreguen los papeles se les estampará la visa automáticamente. El tiempo justamente va a depender en qué momento se inscriben y justamente en qué momento entregan los papeles. Mientras antes tengan estos papeles y certificados antecedentes, más rápido nosotros podemos tramitar su visa. En el caso de los consulados en el extranjero, en Venezuela y en el caso de Haití. Sabemos que han habido ayer o antes de ayer más de 1500 solicitudes. La verdad que el consulado ahí en Caracas está absolutamente repleto. Tú dices, bueno, hacer la solicitud online. Yo me refería a que en el caso de Venezuela hay acceso a Internet mucho más rápido. En el caso de Puerto Príncipe los accesos a Internet son limitados. Por eso es que los ciudadanos haitianos pueden tener problemas para acceder a Internet producto de la conectividad que existe en el país más pobre de América Latina. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se va a reforzar eso en ambos puntos? Hay dos cosas. Primero, estamos trabajando con casillería para reforzar los consulados. Estamos coordinando con la Policía de Investigaciones, que también va a ayudar al tema de validación de documentos. Pero recordar, José Antonio, que nosotros en Haití vamos a tener la colaboración de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, un órgano asociado a la ONU, y estamos haciendo lo mismo que hizo Brasil en su momento. Es decir, nosotros estamos actuando de forma responsable, entendiendo las dificultades que tiene Haití, y estamos entregando tanto una visa humanitaria como esta visa de turismo. En general, si se analizan los números, en Haití, el primer día solo siete personas pidieron la visa de turismo. Ahora te quiero preguntar si en algún minuto se han visto sobrepasados. Nosotros revisamos las imágenes y la verdad es que la cantidad de gente es realmente impresionante, con largas filas, con muchas horas de esperas. Probablemente no se estaba preparado para este nivel de demanda para regularizar la situación, no solamente en nuestro país, también en el extranjero. Tengo entendido que van a enviar personal para reforzar los consulados en Haití y en Venezuela. A ver, yo creo que, justamente como dije hace un minuto, hay que separar. Uno, es la visa que estamos entregando adicional, tanto para Venezuela como Haití, donde el proceso es netamente digital, y estamos reforzando a través de Cancelería, y a través de la PDI, y por lo menos nuestro comunicado, efectivamente está funcionando todo con regularidad. De hecho, ya hay ciudadanos venezolanos que ya tienen su visa de responsabilidad democrática. Ahora bien, en el caso de Chile, efectivamente hay mucha ansiedad por los migrantes de poder regularizar su situación, de ordenar la casa, como dijo el presidente Sebastián Piñera, y hay gente que está haciendo la fila, aun cuando hemos comunicado por todos los medios, aun cuando pasamos comentando la fila, que el proceso empieza el próximo lunes. Por eso es tan importante que tengamos estas instancias para comunicar y recordar que el proceso empieza el próximo lunes. Tenemos al menos 200 puntos de atención en todo Chile, más de mil personas en la calle atendiendo, justamente para que este proceso sea ordenado, seguro y regular. Muy cortito, porque me llegan varias preguntas a través de redes sociales a esta hora. Personas que están buscando la emisión de las visas en el país, de que están en este proceso y quieren acceder a una visa de este tipo, ¿no la pueden tramitar en Chile? ¿Tienen que necesariamente volver a Venezuela o a Haití para poder generar el documento? A ver, si ellos están en Chile y efectivamente quieren cambiar con las visas actuales, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, no tienen que salir del país. No, si nosotros no hemos hecho... Solo estamos agregando visas, José Antonio. Entonces, es importante entender el contexto. Lo que nosotros queremos hacer es una forma ordenada para visibilizar a estas personas invisibles, a estas 350.000 personas, que nosotros tenemos que efectivamente como Estado hacernos cargo, que el gobierno anterior no quiso hacer nada por ellos, y nosotros vamos a regularizar, les vamos a entregar un carnet de identidad y van a poder trabajar durante un año una vez que se apruebe su visa. Bien, muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenos días y muchísima suerte. No, gracias a usted. Buenos días. Bien, son las 8 de la mañana en punto. Se pasó rapidísimo la...